En capítulos anteriores... No, no me gustan. Está muy bien. A mí sí. Sabe como... a comida del oro. Pues vamos a probar de vainilla. Bueno, no es vainilla. Es de leche. Guau, como buena la textura. Esto sí es un mochi, mochi. Yo tomo lo primero, porque me enveneno. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Muy buenos, ¿eh? 10, 10, 10. Yo un 7 de 10. Sala coco. Sí, tiene como un aire de coco. Guau, no, solo uno, ¿eh? Solo uno. Pues es igual, pero verde. Qué asco. Vamos, caliente. Bueno. No me gusta mucho. Y son los de los que más hay. Ya no sabe nada. 3 de 10. O no, me duele la tripa y todo. Normal. Este nos va a salvar. ¿O no? Bueno, ahí pone... Nosotros pensábamos que era de chocolate, pero en realidad pone... Red bean. Red bean. Así que de chocolate nada. Venga. Vamos. Tiene madísima pinta. ¿Huele bien? Sí, bueno. Huele bien. No, huele bien. Huele bien. Huele bien como a huerto. ¿Está malo? ¿Lo has probado? Es como si te comienes una planta. Un tallo de una planta. Sabe a eso. Sabe a huerto. Pero de 10. Pero de 10, sí. Esto ha sido muy feo. A ver, ya hemos vuelto. Es que... ¡Qué asco! Finalmente hemos comprado cosas guays no para vomitar. Podemos saber un vídeo cogiendo cosas raras tipo yo que sé, patatas sabor a... ¡Qué asco! Yo que sé, patatas sabor a suelo. Bueno, hemos dejado lo mejor o lo que consideramos mejor para el final. Lo que consideramos. Entonces, es mochis de mango. Vamos a probarlo. Un cabelo. Ya viene... el mazado. Venga. Ya. Vale. Un momento. Creo que no te va a gustar. ¿No? Aquí sabes. ¿A qué huele? ¿A qué huele? A harina. Está buena. Y bonito. ¡A otra borbelera! ¡A otra borbelera! Está malísimo. ¿Yo me lo he tomado? ¡Qué mentira! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? He elegido ella los mochis de croquetas. Mochis de croquetas. ¿Se ve? Esos son los mejores. Bueno. Esos son los mejores. De cacahueta. Entrablemente dijo hace un rato que ahora viene lo mejor. Bueno. Hemos dejado lo mejor o lo que consideramos mejor para el final. Bueno, pues está abierto. No sé quién se va a comer esto. Pero bueno. Tendré que comer uno yo todo. No, esto me lo llevo. Son croquetas. Son como croquetas. ¿Te podemos por la mitad? Sí. A mí me gustan mucho. Son muy largas. Venga. Mita tú, mitad yo. Pero proba tú primero. ¿A qué saben? A cacahuete. Ah, ¿en cacahuete? Ahí, ¿eh? A ver, sí. Bueno, démosle. ¿Por qué vamos a poder? Están muy buenos. Son mis preferidos. Caragosos. Muy bien paragosos. ¿Qué te hace bola? Prefiero comer un cacahuete que a tener la textura esta. Es un poco rara. Ya no tenemos más. Una pena. Si os ha gustado, pues... Podéis decirnos, no sé, más retos que hacer. O si queréis, podemos volver un día a la Chinatown y comprar más cosas raras. Raras, no asquerosas, que también. Pero pues eso. Somos nuevos aquí. Si hemos cometido algún error o tal. Pues eso. Y... Bueno, pues yo... He de decir que... Esto ha sido mi favorito. O sea... Sí. ¿Tú yo también? Junto con las patatas de principio. Vamos, que las patatas se las va a crear ella, ¿no? Yo, pues yo esto. Bueno, es que tengo para repartir. ¿Queréis uno? Like si queréis uno. Y pues... Hasta aquí todo. ¿Algo que decir? ¿Cómo me invitaba? Muchas gracias por invitarme, Javi. A estos retos. Muchas de nada. A la siguiente no sé si voy a venir. Pero encantada. Pues eso. Espero que os haya gustado. Y... Pues eso. Pues eso. Pues eso. Chao. 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 Gracias.